Vamos a ir con esta canción ahora. Tenemos además la suerte y el placer de que hay una soprano que ha venido de un coro en Holanda. Hay un coro en Holanda que se llama La Voz del Pueblo y que suele cantar mucho esta canción. Es María que la tenemos aquí. María es parte de este coro que se llama Stentes Folk, que es La Voz del Pueblo. Es un coro que lleva más de 80 años, 80 años, cantando en Holanda, en la ciudad de Utrecht, fundamentalmente, y relacionado desde sus orígenes con movimientos socialistas. Ha sido una larga historia de música para las luchas y ha sido una suerte que la hayamos podido tener hoy con nosotros y que se sume a cantar esta canción, que ellos también cantan mucho en Holanda, esta canción del Pueblo de los Miserables. Vamos con ella. Vamos la cobardía de algún pueblo dignidad. ¡Gracias!